La rueda cubana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, cuando será esta ciudad Baila como Juan a la cubana, el ritmo de la cubana El ritmo de la cubana, el ritmo de la cubana Esa morena cubana, cuando será esta ciudad Baila como Juan a la cubana, para seguir abriendo Se tiene que mover igual que juana Baila como Juan a la cubana, viendo bailar a Juan Y me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan a la cubana Y desde el último marido en el salto Baila como Juan a la cubana, baila como Juan a la cubana Baila como Juan a la cubana, baila como Juan a la cubana Baila como Juan a la cubana, baila como Juan a la cubana Baila como Juan a la cubana, baila como Juan a la cubana